La verdad que la sesión de hoy en el Congreso de los Diputados con la presencia de Pedro Sánchez después de prácticamente un mes y con todo lo que está ocurriendo, el caso Begoña, la inmigración, delitos, Venezuela, hay un poquito de todo, se espera algo bronco. Igual debería plantearme la posibilidad de la sesión de Congreso hacer un directo. Escríbeme si te gustaría que hiciésemos un directo y los miércoles viésemos en paralelo toda la sesión y parando obviamente lo que vaya a pasar y comentándola sobre la marcha o te gustan más los vídeos cortos. Pero vamos a ver ahora la intervención de Santiago Abascal que va a intervenir. Yo marco aquí las 10 y 14 y tengo un retraso de unos dos minutos. Vamos a ver qué es lo que va a decirnos Santiago Abascal que promete y sobre todo si va a enmendar de alguna manera ese error de haber votado a favor de ese artículo colado por el gobierno sobre la reducción de pena, escarcelación de los etarras. Venga, vamos con el vídeo. Porque desde que el señor Sánchez se atornilló en ese escaño, además de propagar los bulos, las mentiras y las patrañas incluso desde esta tribuna como ha hecho hoy mismo, lo que ha ocurrido en España es que la invasión migratoria no ha dejado de acelerarse. Porque la inmigración ilegal creció un 83% en el año 2023 respecto al año anterior y solo en los seis primeros meses de este año se ha duplicado la inmigración ilegal en España bajo la presidencia del señor Sánchez. En Canarias incluso se ha triplicado. Usted, señor Sánchez, usted es el responsable de una catástrofe en nuestras costas, en nuestras calles y en nuestros barrios. De hecho, creo que en realidad usted es la catástrofe. Pero ¿por qué vienen en masa y por qué vienen cada vez más? Porque ustedes, todos ustedes, les llaman. Porque ustedes les prometen el paraíso que no pueden prometer a la juventud española. Porque ustedes les prometen regularizarlos en masa aunque lleguen ilegalmente a nuestra patria. Porque aquí en este Congreso el Partido Popular, el Partido Socialista y todos los grupos, excepto Vox, votaron hace unos meses iniciar trámites para regularizar de golpe a medio millón de personas que habían entrado ilegalmente en nuestro país. Y como no es suficiente el PSOE y sumar, piden ampliar también los que llegaron del 21 al 24, es decir, 200.000 más. 700.000 personas que han entrado ilegalmente en nuestro país y a los que ustedes, todos ustedes, les dicen que no pasa nada por pisotear nuestras leyes y por entrar ilegalmente en nuestras fronteras. Y a los españoles les dicen que se fastidien, que asuman el mantenimiento a través de la fiscalidad, a través de los impuestos que suben y que suben. Métalos ustedes en sus casas si son tan filántropos y tan solidarios. Acójalos en las casas del pueblo, acójalos en sus mansiones o allá donde ustedes vivan. Que los acojan los poderosos y los oligarcas filántropos que dicen que tanto necesitamos la inmigración ilegal. ¿Y por qué les llaman? ¿Y por qué les dejan entrar ilegalmente? ¿Por qué ustedes no creen que se deben cumplir nuestras leyes? Nos dicen que por filantropía, porque huyen de guerras y de miserias. Pero no llegan normalmente mujeres y niños, sino una inmensa mayoría de varones fornidos en edad militar y procedentes de países en los que no hay guerra, como Marruecos, como Argelia o como Mauritania. ¿Y quiénes son los beneficiarios de su filantropía finalmente? Las mafias del tráfico de seres humanos y los islamistas con los que ustedes colaboran. Y nos dicen también que necesitamos mano de obra inmigrante para salir adelante. Y nos lo dicen todos ustedes. Nos lo dice este gobierno, lo acaba de decir el señor Sánchez, que hace unas semanas nos lo decía el señor Feijó. Pero nos ocultan que la mano de obra joven y española tiene en muchas ocasiones que abandonar España para poder salir adelante. Porque aquí, con los salarios de miseria, no pueden ni llegar a final de mes. Nos ocultan el plan de algunos de traer mano esclava de manera masiva para abaratar los salarios. Nos ocultan que 250.000 extranjeros residentes extracomunitarios están en paro en España y se ha ido el señor Sánchez a buscar más en vez de procurar un trabajo para esos extranjeros legales residentes que ya están en España. Ocultan que el paro juvenil de España es el mayor de Europa y que los jóvenes españoles se van. Ocultan que los españoles tienen dificultades para llegar a final de mes, para poder acceder a una vivienda y para poder formar una familia estable. También nos dicen, y lo ha dicho hoy, que vienen a pagarnos las pensiones. Entonces, al autócrata humanista y al filántropo y a los filántropos en general que hay en esta Cámara, no les importan las pensiones en los países de procedencia. No les importa arrebatar a esos países la mano de obra joven y vigorosa. No les importa dejar aquellos países llenos de ancianos que no van a permitir hacer prosperar esas naciones. Lo único que les importa a los nuevos colonialistas es que vengan aquí a pagarnos las pensiones con salarios de miseria que no están dispuestos a aceptar nuestros compatriotas. Tampoco les importa ocultar el brutal coste de las ayudas sociales para mantener la inmigración ilegal en España, de la que hablamos en la última sesión de control. Y de lo que usted no dijo ni una palabra. Ni les importa ocultar. Interesantísima esta parte que viene un poquito a reafirmar lo que yo he dicho en otro vídeo. Básicamente, que vengan aquí a pagarnos las pensiones es una forma de esclavitud. Estamos condenándoles a que ellos tengan que hacer un trabajo, determinados trabajos, que no quieren hacer los españoles, que podrían ser sustituidos por, en fin, automatización, para que nos paguen las pensiones. Es una forma de esclavitud del siglo XXI, básicamente, ¿no? Que ellos vengan a pagarnos nuestro nivel de vida, básicamente, a través de sueldos baratos. Sueldo que no están dispuestos a, obviamente, asumir los que ya están aquí. Y esto demuestra que, sí, esto puede ser atractivo para aquellas personas que vienen nuevas, pero que en cuanto se acostumbran y ven la disparidad salarial, ya van a querer rechazar ellos también esos trabajos. Entonces estaremos en las mismas. Vamos a ver si dice algo más. El 70% de los extranjeros residentes en España no cotizan a la seguridad social. O que el 78% de los marroquíes residentes legales en España no cotizan a la seguridad social. Y, por supuesto, que no cotizan a la seguridad social el 100% de los ilegales que entran en nuestro país y a los que ustedes llaman, traen y permiten entrar y mantienen con ayudas sociales que los españoles pagan con sus impuestos. Y para colmo de la filantropía, también nos dicen que tenemos que acoger a niños no acompañados, a menores de edad. En cuanto se hacen la prueba biológica, muchos de ellos resultan ser adultos, hechos y derechos. Pero, ¿y si son niños? ¿Realmente tenemos que acogerlos aquí, a niños procedentes de Marruecos, con la relación que usted tiene con Mohamed VI? ¿Realmente con un país aliado tenemos que aceptar que se institucionalice en España el secuestro masivo y sistemático de menores a los que se les priva del derecho y del deber de estar con sus familias? Todos esos niños marroquíes, en muchos casos, que vienen a España, tienen el derecho y el deber de estar con sus familias. Así que los niños con sus padres en sus países y también en su patria con su rey. Y no en España, desamparados y haciendo que vengan más y más cada vez. ¿Qué hacen ustedes, insisto, institucionalizando el secuestro sistemático de menores? ¿Qué pasaría si llegan niños noruegos o de cualquier país de Europa? ¿Cuánto durarían aquí? Sería absolutamente inaceptable, sería un escándalo. Como son de Marruecos, y no sabemos qué le pasa a usted con Marruecos, no se devuelve a ni uno. Su desastrosa política tiene pocos beneficiarios y tiene muchas víctimas. Los beneficiarios son, en primer lugar, las mafias del tráfico de seres humanos, que hacen el agosto, gracias a sus anuncios también en esta tribuna. Son también los que usan la promoción de la inmigración masiva para bajar los salarios, es decir, los esclavistas. Y es la casta política que también tiene un plan de alteración del censo electoral, por la vía de las nacionalizaciones express y las nacionalizaciones masivas. Y sabemos perfectamente que eso está también detrás de sus intenciones en España y en otros muchos lugares. Y las víctimas, pues las víctimas son las de siempre y son muchas más. Fíjate, ¿no? Lo que dice un plan de ampliación del censo electoral a través de la adquisición de votos foráneos externos por la vía de la nacionalización rápida, que para las próximas elecciones a quienes les darán el voto, ¿no? Imagina, si un millón sobre... Imagina un millón. Nacionalizamos un millón de personas sobre una población de 44 o 45 millones, ¿no? Bueno, ya es un 2%. Si además son personas adultas que van a poder votar, pues imagínate, ¿no? Pues sobre la proporción de población que puede votar, pues van a ser un porcentaje, va a subir. Es decir, ya no es un 2%. Sobre la población general, sino puede ser hasta incluso un 8 o un 9%, si no me equivoco, ¿no? Fíjate, fíjate qué interesante cálculo, ¿no? Y luego ha hablado también de las ONGs. No olvidemos que ha anunciado Pedro Sánchez hoy el mayor plan clientelar de la historia de España, ¿no? Un plan de convivencia que ha llamado para la convivencia, la integración cultural en España, a través del cual va a regar a las ONGs que trabajan en la acogida e integración de inmigrantes con dinero. Por tanto, va a generar esa red clientelar. Es toda una mafia, ¿no?, de relaciones, de gente que se beneficia. Los inmigrantes se benefician porque mejoran de un sitio. La mafia es porque crean unos canales para el tráfico de personas que se legalizan prácticamente, están legalizados. Las ONGs que acogen y tienen razones para pedir y recibir dinero de nuestros impuestos. Y el gobierno que obtiene votos, o tiene, engorda su bolsa electoral para ser más beneficiada, obtener beneficios en las próximas elecciones. Quienes pierden, todos los demás, que es lo que va a decir Santiago Abascal. Las víctimas son los inmigrantes muertos en el mar. Esos por los que usted hace aquí intervenciones lacrimógenas leyendo textos de marcaciones hundidas y que vienen a jugarse la vida precisamente porque oyen sus cantos de sirena y porque aquí se financia a las ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas y que acaban perdiendo la vida en el mar por su irresponsabilidad, por sus mentiras y por sus promesas. Luego viene aquí a inventarse de que no sé quién quiere hundir las embarcaciones de inmigrantes. No, las de los traficantes de seres humanos sí las hundiríamos sin ningún tipo de contemplación. Antes de que vayan a traer a todas esas pobres personas. ¿Y quiénes son también los perjudicados, las víctimas? Pues los inmigrantes legales que respetan las leyes en las fronteras de los países y que cuando de repente por un despiste en España se les acaba el permiso de residencia son detenidos por la policía y acaban en el calabozo. Eso no pasa con los que entran ilegalmente. Eso se lo puede contar a usted cualquier policía que haya trabajado en extranjería. Cuando una persona se le pasa el permiso de residencia puede acabar detenida en el calabozo y se le expulsa a su país y al que llega ilegalmente lo repartimos por el territorio nacional, lo mantenemos a costa de los españoles y lanzamos el mensaje de que vengan más, más y más. Por lo tanto los inmigrantes legales, esos que codo con codo trabajan con los españoles son también víctimas de su política, señor Sánchez. Y lo más importante, los españoles y esos inmigrantes legales que sufren en sus carnes las consecuencias de la inmigración ilegal y de esa parte de la inmigración ilegal que no quiere adaptarse. La inseguridad, las ocupaciones, la delincuencia con delitos totalmente desconocidos en nuestra tierra hasta hace poco, las violaciones en muchos casos grupales, el colapso de los servicios públicos y de los servicios sanitarios y la quiebra del sistema de atención social. Usted se ha venido aquí a contar mentiras, pero oculta por ejemplo el dato conocido estos días de que el 91% de los condenados en Cataluña por violaciones son extranjeros. ¿Qué tienen en la cabeza exactamente las personas que creen que pueden tratar así a las mujeres? ¿Qué tiene en la cabeza el gobierno más feminista de la historia para atraer a cada vez más personas de esa naturaleza? ¿Por qué insulta usted a los españoles diciendo que delinquen igual que las personas procedentes de esos lugares que no respetan a las mujeres? ¿Por qué no asume usted la realidad de que sus políticas de inmigración masiva y resuelta de violadores han hecho que proliferen las violaciones en España desde que usted llegó al poder? ¿Bulo ninguno? La realidad y los propios datos de este gobierno. Y por si fuera poco, expertos en yihadismo de nuestro ejército nos alertan de que las mafias del tráfico de personas que operan en Canarias están financiando el terrorismo internacional. Es decir, una doble amenaza para la seguridad nacional. El riesgo de infiltración terrorista y la financiación con dinero público vía ONGs que acaba llegando a las mafias del tráfico de personas y después al terrorismo yihadista. Un negocio redondo el de este gobierno para la sociedad española. Pero ya esto ni sorprende teniendo en cuenta quienes son los aliados y los aplaudidores de este gobierno. Desde Hamas, a los talibanes o a la teocracia terrorista de Irán. Esos son los que aplauden las posiciones de este gobierno. El de Sánchez, que respondió a los atentados del 7 de octubre dando el premio de reconocer inmediatamente el Estado palestino. Y la señora vicepresidenta del gobierno, que dijo aquello desde el río hasta el mar que claramente es una apelación a la desaparición de Israel. O la otra ministra, la señora Rego, que con los cuerpos calientes del 7 de octubre puso un tuit violento diciendo que Palestina tenía derecho a defenderse cuando precisamente acababan de atacar brutalmente a Israel. Para promocionar este disparate calamitoso de la inmigración masiva y del extremismo en política internacional, que es un atentado a la seguridad de los españoles, hace falta mucho dinero. Así que está bien que haya dicho que iba a comparecer usted para hablar de impuestos pero está muy mal que no haya hablado de impuestos. Así que en el tiempo que me queda trataré de hablar del saqueo que ustedes practican y de la ruina que provocan a nuestro pueblo. Porque efectivamente hay que... A partir de aquí Abascal cambia de tercio y habla básicamente del tema de los impuestos y se acaba su intervención. Hay muchísimas más cosas que van a pasar a lo largo del día de hoy en el Congreso de los Diputados. Están los ánimos calientes, sobre todo con el tema del engaño de la escarcelación de los setarras que ha roto toda la línea rojas y se prevé. Ayer hubo una intervención de un diputado del Partido Popular que habló al PSOE y le dijo estercolero, estercolero moral, llamando estercolero moral al Partido Socialista Obrero Español. Tremendo. Pero todo esto lo vamos a ver, si acaso, en otros vídeos. Con esto es todo. Cuéntame qué te ha parecido la intervención de Santiago Abascal y te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!